Hola, soy Johnston y en este video quiero explicarles lo que vamos a hacer en clase hoy. Vamos a repasar en este video y también al final voy a darles instrucciones con qué vamos a hacer si estás en clase o si no estás en clase. Entonces, vamos a empezar. La meta de clase hoy es demostrar lo que sabemos de biodiversidad. Ya pasamos unos días, unas lecciones hablando sobre biodiversidad y ahora es el tiempo a demostrar, a explicar en AER que hemos aprendido. Este plan de clase hay cuatro pasos. Primero, vamos a repasar uno de los ideas clave. Esto vamos a hacer en este video. Después, voy a darles instrucciones en cómo van a hacer AER y una encuesta de la semana. Y vocabulario para la próxima cosa que vamos a aprender en la semana que viene. Esa lectura vamos a hacer la semana que viene, entonces eso podemos ignorar. Para repasar, hay tres ideas clave de biodiversidad que en este video vamos a repasar. Primero, claro, la definición de biodiversidad, ¿qué significa? Número dos, ¿cómo podemos calcular este índice de biodiversidad, el número? Posiblemente, ustedes recuerdan lo que hicimos con la actividad de cuentas. Eso fue calcular índice de biodiversidad. Perdón, había un problema con la pantalla. Bueno, ¿cómo calcular índice de biodiversidad? Y número tres, vamos a repasar los efectos de la pérdida de alguna especie específicamente en los ecosistemas biodiversos, como la selva tropical. Ahora, la definición. La biodiversidad es el número de organismos que se encuentran en una región, como un estanque, un campo, un desierto o la tierra en su totalidad. Ahora, hay dos palabras que vamos a repasar. Primero, el número. Cuando hablamos del número de organismos, eso es importante. Porque, por ejemplo, si tuviéramos como dos o cuatro o cinco organismos, puede ser que cada uno fuera distinta especie, pero con menos que ocho o menos que cinco organismos. De hecho, eso no es biodiversidad porque hay pocos organismos, cosas vivas. Más que el número, es importante tomar en cuenta las especies, los tipos de organismos. Cuando tenemos más de cinco, de ocho, de diez organismos, ya podemos empezar a medir biodiversidad. En otras palabras, con bastantes organismos, podemos empezar a medir cuáles son las especies. Son peces, son animales, son plantas o algo diferente. Cuando tenemos más organismos y más especies en el grupo, eso es biodiversidad. Idea número dos. Índice de biodiversidad. Eso es un número que nos enseña si hay biodiversidad o no hay biodiversidad en cualquier lugar, cualquier ecosistema. Aquí tenemos información y datos de esta tundra, la bioma que tenemos aquí abajo. Habían unos científicos que fueron a esta tundra en un espacio de 50 metros cuadrados, un área de la Tierra, y ellos observaron estos organismos. Aquí tenemos las especies y aquí después tenemos el número de cada especie. A calcular el índice de biodiversidad, solamente necesitamos dos cosas, dos números. Primero, el número de especies o los tipos de organismos. Aquí tenemos osos, zorros, gaviotas y dos tipos de focas. Entonces, yo veo cinco especies. Ahora, tenemos que contar o necesitamos el número de individuos. Es decir, cuántos organismos de cada especie tenemos. Aquí, cuando tenemos dos más tres más siete más seis más ocho, tenemos 26. Eso voy a escribir. Tenemos cinco especies. Eso vamos a dividir por el número de individuos, que es 26. Cuando ponemos cinco dividido por 26 en la calculadora, tenemos... Hay que chequear. Tenemos 0.192. Y hay más números después, pero vamos a enfocar en los primeros tres números, pero después del punto, después del décimo. Al final, queremos 0.2 números. Vamos a tomar este tercer número a saber si vamos a cambiar el segundo. Aquí tenemos dos, que es menos que cinco, que nos dice no tenemos que cambiar nada. La índice de biodiversidad aquí es 0.19. Pero si el número fuera, por ejemplo, 0.228, por ejemplo, este tercer número es más que cinco. Entonces, tendremos que cambiar este dos. Si este tercer número es más que cinco, solamente vamos a añadir uno al segundo número. Entonces, esto será 0.23. Y eso será la respuesta si tuviéramos eso. Bueno, aquí tenemos índice de biodiversidad. Y ahora, ahora, la tercera cosa, este tercer idea clave. Tenemos aquí información. Tras el tiempo, hemos medido los organismos que viven en una parte de la selva tropical. Vemos que hay varios tipos de organismos y tras el tiempo, una cosa corre. Estamos perdiendo estos aves. Podemos ver más o menos aquí este azul más oscuro. Cuando perdemos estos aves, estas águilas, podemos ver que las otras poblaciones no están cambiando tanto. Es decir, las poblaciones no cambian aunque perdemos estas águilas. Es decir, o es demostrar que en ecosistemas biodiversos, lugares que tienen muchos organismos y muchas especies, si se pierden alguna especie, si mueran todos los águilas, por ejemplo, el resto del ecosistema puede sobrevivir. No va a matar, no va a fallar. Puede seguir sobreviviendo. ¿Por qué? Con biodiversidad viene balance. Es decir, este ecosistema tiene más fuerza. Es más saludable. La biodiversidad es algo bueno y muy importante. Bueno, claro que no puedo responder a sus preguntas porque hago un video, pero espero que ustedes puedan preguntar a sus compañeros y pueden referir a este video y otros recursos. Ahora voy a darles instrucciones para AER. Primero, si estamos en clase. Si estamos en clase, eso es lo que hacemos. Primero, o bueno, después del video. Después del video, ustedes van a recibir dos cosas. La pregunta de AER, claro, donde ustedes van a responder. Y segundo, van a responder o van a recibir un documento que tiene más información. Esta información van a usar en AER. Necesita esta información a responder correctamente. Hay hechos y información. Bueno, después de terminar con AER, hay cestas debajo de esta pantalla. Hay cestas para sus respuestas de AER. También los recursos. Cuando estamos terminados con AER, con calma, por favor. Ustedes van a entregar sus respuestas y este recurso. Van a tomar el vocabulario para la próxima cosa que vamos a aprender en la clase. Después de AER, por favor, que lo hagan. Vocabulario. Y también, por favor, que respondan a una encuesta que yo puse en Canvas. Hay preguntas sobre clase esta semana. Y también sobre la pandemia de COVID-19. Finalmente, si estás viendo este video porque no estás con nosotros en clase. Ustedes van a ver en Canvas. Yo voy a publicar. Voy a darles la copia digital de AER también con el recurso. Ustedes pueden responder en línea y envíame su versión. Eso es todo. Y creo que ustedes van a estar muy bien con AER. Claro, si necesitan algo, háganme saber. Y nos vemos. Vamos. 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 Gracias.